¡Hola! No, ¿cómo es? ¡Hola, mundo! ¡Hola, mundo! Aquí estamos con un señor que se nos unió, no lo conocemos. Me pinta la nariz, no piensen mal. No piensen mal porque es colombiano. Vamos a jugar hoy al Gartic Fon. Sí, este es un juego en el que hay que dibujar y no sé. Renata parece niña de película de terror, de esas que te aparecen en el pasillo. Idulos. No, yo parezco repartirlo de la pucha normal. Yo parezco... No, es que mire, yo traigo un trapito, me lo pongo acá en el hombro y parezco estos telavan autos. ¡Ay, qué cabrón! No, resulta que Jeremy es el único culo aquí. Viejo sabroso. Ah, pues ya no me parece estos desgraciados que le instalan uno el Windows allá en la casa, estos informáticos. Ay, pero de viejo pedófilo. Va, normal, exigente, secreto, partida rápida y normal. Oye, la jugabilidad es mejor cuando hay por lo menos cuatro jugadores. ¿Seguro que quieres continuar? Pues no tenemos más amigos. Bueno, somos tres en realidad, son los que son los dos jugadores. Sí, no somos tan perdedores. No somos tan perdedores. Venga, como lo recalca Renata, son dos hombres, ¿no? Como en ese, con ese adorzco, ese repudio. Empieza a escribir una historia, ¿ok? Ah, yo empiezo, yo empiezo, yo empiezo. No, 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 no. Así va a empezar la historia. Así va a empezar. Bueno, porque hay que dibujarla. Así va a empezar. ¿Qué madres estoy haciendo? ¿Qué pido en serio es eso? ¿Burro el que se está dibujando? Verate, 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 déjame. Es que hayan aranjado, ¿eh? ¿Qué ya terminaste? Ya. ¿Cómo? Es que hay como un par de ojos que están poniendo cosas muy fáciles. Yo, güey. Entonces, aquí, esperate, esperate, falta. ¡Hecho! ¿Qué carajos? ¿Qué madres hiciste, graciao? Jessy, Renata, el tomate está verde. Tomate verde. Y yo hice un testículo, un testículo gigante del polo. ¿Qué es esa mierda? En serio, solo era una rueda, un círculo verde y listo. ¿Qué asco de dibujo? O sea, ¿qué asco de dibujo? El tuyo muy bonito. Un burro y una naranja, ¿qué dibujaste? Hablando de asco de una porquería. Esa madre, esa cosa no tiene ni forma. ¡Ah, la madre! ¡Ah, la mierda! ¿No terminaste? ¿Qué mierda es ese dinosaurio? ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué mamás estás haciendo? Espera, tenés que dibujarla y todo. O sea... Dejarla así, dejarla así. ¿Déjarla? Ya, ya, ya. ¡Qué asco! Voy a empezar. Un chino. ¡Qué miedo! ¿En encima de qué? ¿En encima de qué? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Ah, ya ha perdido dinosaurio! ¡Ah! Para secreto dice, las acciones son un misterio. Vamos a ver. Antes voy a escribir cualquier babosa. Sí, pero no lo digas. ¡Ah, la madre! ¡Que tomaron muy literal! ¿Qué? Tienes que dibujarlo de un color. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué secreto? ¡Ah, la madre! ¿Qué secreto? ¡Qué horror! Dibujo más chaval que va a salir. ¿Qué pedo? ¿Qué? Ya, ya te rinaste. Papá es mi guitarra. Papá, se metaría a los zombies. ¿Qué? ¿Qué pedo? ¡Ah, la madre! ¿Qué? ¿Había que hacerlo solo de una línea o qué? ¿Qué pedo? ¿En serio? Perú, perú, perú. Perú, perú, perú. ¿Qué es esta porquería? ¡Yo solo hago una línea! Sándwich, escribe y sigue dibujando hasta el final. Va hasta el final. Y las ya pudriéndose ahí en su silla. ¡Este es solo perro! ¿Cómo es un perro? Un perrazo. Yerme, hijo de puta, lo que me pone. ¿Cómo voy a hacer esta verga? Me pego, me dice que se me estuviera saliendo todo de la calle. El planeta azul con una persona muriendo encima. ¡Ah, muriendo encima! ¡Ah! ¡Me pido! ¡Ay, qué es esta mamá! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A ver una explicación del libro? Es una iguana. Eso es una iguana. Está en la boquita de la iguana. Y eso es una persona muriendo encima de la planeta azul. ¿Por qué es una iguana? No, es que... Sorada, está en su espacio. Va, siguiente. Perro Batman. ¡Ay, loco, está genial! ¿Qué es eso? ¡Ay, me vengo! ¡Ah, está desgraciado! ¡Bleten! ¡Oh, me vengo! ¡Qué desgraciado! ¡Ah! ¡No, lo te dije o lo te dije! ¡No, mames, pendejos! ¡Qué verga! ¡Ah! ¡Ah, será! ¿Cómo viernes a gusto? A ver, dibujame. ¡Ah, pregúntate a lo mío, pendejo! ¿Cómo verás luego lo suyo? Esa no es mi cara. Mi cara es simétrica. Mi pelo es castaño. Me vale, madre. No es calva, estúpido. ¡Es cierto, es cierto! ¿Qué? ¿Qué pedazo de la salida? Esa es mi dieta. Ese más le parece a vos. La persona con que quedó. La persona con que quedó en un puerto. Era, está nacido. ¡Sí, lo saltó en la cara! ¿Por qué nunca pones colores, Douglas? Y ahí están los colores. Nada más, salió bonito. Salió bonito. Y riéndose con caca en la boca. ¡Feliz! Renata Calva. ¡Ja, ja, ja! Salió que... Me estaba dibujando con mi pelo, el idiota. De primero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, mira, me quiero dejar el bigote, mira. Me lo quiero dejar, pero bien, 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 bien. Si así parece un pederasta en potencia, ¿no? Con bigote en pelón. ¿Pero qué? ¿Bigote de brocha o bigote cerrado? ¿Qué? ¿Cómo bigote? No, mira... O bigote... Yo no me había dado cuenta. ¿Tienes que investigar? Yo no me había dado cuenta porque... Para no tener bigote. Porque aquí las personas se cortan en medio, ¿ah? Esto. Yo no sabía y yo decía, ¿por qué se me ve mal? Como de puberto, así un... Porque eres puberto, tal vez. Sí, porque era puberto, pero también por eso. Entonces me lo corté, ¿ahí? Y ya se ve como más así... Elegantón. Ya se ve más señor. Ya se ve. En pocas palabras se quiere parecer al de tercer elemento. En su mente va a morir de amor y brea al tema. ¡Ja, ja, ja! Ese, güey. Quiere parecer a Camilo. Y cantar la madre. Tú eres perfecta. Sin el no, entonces... Tan agente. ¡Ja, ja, ja! Y la novia... Y la novia del desgraciado hermosa. Y después antes sale una relación. ¡No es la vida de rico! ¡Nos somos millonarios! La pasamos bien. ¡No es millonario! ¡No es millonario! Y tú eres perfecta sin el noventa. O sea, si es perfecta para él, ¿por qué remarcar el sesenta, noventa y sesenta? A ver, pregunta, pregunta. Yermi, eh... No, pero primero Renata, Renata. ¿Cómo es el hombre perfecto? Ah, ¿el hombre perfecto? No sé, que me caiga bien. Eso es perfecto para mí. ¡Ay, tan linda! Gracias, ya me gané la corona. La corona. La corona del... La corona del cringe. Después llega alguien por ahí midiendo a la misma altura que ella. Ay, no, está muy bajito. Qué asco, permiso. Así me cae bien, pero es que está feo. No, no, ¿verdad que, mi hermano, mi hermano, ¿verdad que sos testigo de que a mí me gustan las personas porque me caen bien? Sí. Ajá. ¿Va, y vos? ¿Yo qué? ¿Cómo lo preguntes para todos? ¿Cómo sería mi hombre perfecto? ¿Cómo sería tu mujer perfecta? Ay, qué idiota. ¿Cómo sería tu mujer perfecta, desgraciado? ¿Cómo sería mi hombre? A ver, ¿cómo sería tu hombre perfecto si fueras mujer? A la madre como Brad Pitt, no sé. Va, voy a contestar a la pregunta que me hiciste de primero. ¿Cómo sería? Pregunta seria, Jermic, ¿usted qué te enfías en los sentimientos o en el cuerpo? No, yo diría que más en los sentimientos. Entonces, ¿por qué cuando vamos caminando, ¿esí? ¿Voltías a ver a las mujeres? Ah, es broma. No, nunca la he hecho. No, es bien respetuoso. Sí. No lo funen, por favor. Sí, espero que ella se dé vuelta a favor. Me gusta que salga de piernonas. ¿Cómo te gustan, en serio? Digamos, claro, a mí lo que me encanta es platicar. Entonces, si no podría platicar con nadie, sería súper aburrido para mí. Una señora de 40 años también es atractiva para ti. No, qué asco. Ay, no. Algún gusto, blanca, morena, cae, no sé, trigueña, rubia, mona, pelirroja. ¿Mora? Esas ya, esas son las... Bye, para Douglas. Morada. Con sus preguntas ahí todas incómodas. A ver cuál es la mujer perfecta para Douglas. Ya está en mi vida. Uy, la supo de responder. La supo de responder, no me embalé. Gracias por ver el video, amigos. Aquí están nuestros Instagrams. Y vayanse a suscribir al canal de Douglas también, ahí está en la descripción. Gente, lo siento si en alguna parte creo que no estaba dormido, estaba reflexionando de qué dibujaba. Es que en un momento como que estaba bien y todo. ¿Qué piensas que nosotros lo explotamos aquí para que trabaje? Para que hagan... Somos el cocineta este desgraciado. Pasando en la lengua. Ah, ¿no estás así? Ah, no. Ponete aquí al borde. Ponete un poco más acá. No, no, no. Antes, antes, antes. ¿La lengua? Un poquito. Es que ponete en medio, ponete en medio. Va, ahora acete. Ahí, ahí, ahí. Un poquito más acá. Ahí, ahí, exacto. Ahí. Va. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? ¡Qué asco! Nos dejamos con esa imagen tan linda de Douglas y de Top Manías y expresándose. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Despediste, pues? Ya, ni despedirse que él se queda dormido. Es que era su primer beso, ¿sí? Por eso se pone así. No, que me haya sentido tan nervioso en mi vida. Me tocaron. ¡Adiós! Te pasé la lengua.